¿Veis ese perro que está ladrando en una casa? Es una vieja, la vieja molesta, la vamos a llamar Empezó ya a hablarnos y a nosotros tocar Vale, ahora llamamos Le decimos que no porque aún no sabemos ningún lugar No sirves para nada A los mayores ya no se les respeta Sí, vaya gentuza que sois los extranjeros Venga, admítelo ¿Crees que todos estamos locos, verdad? Pues vete y que te curfan Conozco todos vuestros trucos ¿Veis toda la vieja molesta? ¿Y ahora qué? Conozco formas mucho mejores de pasar el tiempo A menos que... ¿Me has encontrado un sitio seguro? Sigue repitiendo lo mismo, ¿vale? Sí, debería habernos sirves Este ¿Debes de ser... un cazador? Lo siento mucho El incienso debe de haber tapado tu olor Bien, bien Estaba esperando a alguien de tu ralea Con estas cacerías todo el mundo se ha encerrado Esperan a que termine Siempre es así Siempre ha sido así Desde el principio Pero no terminará bien Esta vez no Incluso algunos de los que se ocultan están mal Los gritos de las mujeres El hedor de la sangre Los gruñidos de las bestias Nada de eso resulta extraño ya Ya no me está acabado Te lo digo yo Pero si ves a alguien que concepe la cabeza en su sitio Háblale de esta capilla a Edon Aquí estarán a salvo El incienso protege de las bestias Haz correr el rumor Diles que vengan Si no te importa Sé que no debería pedírtelo Pero si yendo de caza encuentras a alguien Háblale de esta capilla a Edon Si parecen dignos de que se lo digas Claro está Oh, y sinceramente espero que lo sean Vale, ya venimos aquí Vale, le tenemos que decir de la capilla Edon Bueno, ¿qué es lo que sabes? Un extranjero que va en el aire que respira Bueno, no te quedes ahí pasmado ¿No tienes trabajo que hacer? Venga a degollar a alguien A solucionar este jaleo Oh, me he cansado de ti Venga Venga Estás aquí Llegas pronto, cariño ¿Te pasa algo? ¿Sabes que puedes contármelo? Las madres lo arreglan todo ¿Qué te sucede? ¿Hay algo que quieras contarme? Oh, cariño Pobre No te preocupes Esto te ayudará a olvidar Vale, le damos donde yo le he dado Y nos va a dar Antídotos Sedantes Le damos otra vez a lo mismo Y nos va a dar otra vez más sedantes Ahora nos ha dado dos Si le decimos otra vez nos va a dar tres Le damos a tengo mis propias preocupaciones Y como veis nos ha dado tres La abuela se ha ido Y nos pone la misma carta Espera un poquito más mi cielo Bueno, la otra vez creo que puso cariño Y si os fijáis Es esa que aparece ahí ¿La veis? Y esto es lo que os decía en los capítulos anteriores Se ve que os tenéis que esperar Vuelve a ir a la casa Vuelve a venir Y cuando le cogéis el último sedante Es cuando viene de aquí El último objeto que nos da Un sedante más Y bueno Y aquí como veis Acaba La historia de la vieja molesta Vamos a ver si el tío este nos dijera algo Oh, la chica La vieja chica que enviaste aquí Está muerta Muerta en todo ¿Por qué? Debe de haber sido una bestia, ¿verdad? ¿O crees que alguien de fuera podría? Yo Yo no Oh, bueno Sí lo sé Es culpa mía Toda 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 mía